No sé si al ser canterán o no sé por qué, pero bueno, la gente... Si he visto que me tiene un cariño especial, yo pienso que el esfuerzo sí que es innegociable y si la gente ve eso en el campo no te puede reprochar nada. O no debería, yo creo. ¿Cómo entra uno a un vestuario reggae y mira a los ojos a Marcelo, con todo lo que ha ganado Marcelo, con todo lo que ha sido Marcelo, y se siente titular? ¿Qué le dice? ¿Cómo te diriges a él o qué te dice él? Bueno, yo sentíme titular, nunca me lo he sentido. O sea, es como si tú vas a un vestuario y tienes a Marcelo delante y nunca te vas a sentir titular. Hasta hoy no se vaya del equipo. Como que dicen, es una broma. Pero sí que me ha tocado jugar partidos difíciles y bueno, él siempre ha estado para ayudarme en todos los sentidos. Y la verdad que cuando empecé este año y teniendo en el vestuario y que te dé consejos, pues al principio un poquito cortado, pero después ya ves que es un tío normal y joder, muy bien. Oye, que con Sergio Ramos la situación bien, ¿no? Después del balonazo y todo aquello, ¿no? Eso fue una tontería, una anécdota. No hay que darle mayor importancia que va.